Y Navidad después con Guillermina Sigue en su bebé No puedo hacer No lo sé Con este temor Se va usted La barra de antenoche Con amores de mil cien Juegan toditos los juegos Y siempre lo encuentro y sé Y en un poco como lo hace La barra de antenoche